Shalom, shalom A ver, a ver Cómo funciona esto A ver, no sé si estamos viendo Está demasiado abajo Un segundito A ver Shalom, shalom ¿Estoy entero o estoy cortado? No, estoy cortado Bueno Shalom, shalom A ver, ahora se me ve entero Por favor, cuéntenme Si se me ve, si se me oye Hola, hola, buen día Hola, hola Pero se ve pixeleado Y sí se oye Baruj Hashem Lo de pixeleado No hay nada que se pueda hacer al respecto Supongo que Viene de la combinación De mi conexión y las vuestras Y demás Esperemos que se corrija Bueno Ay, cómo extrañaba ¿Cómo extrañaba hacer esto? Haberín Shalom, shalom a todos A los presentes Y a los que Vean esto luego Estamos aquí Adentro de mi camarote de proa En el barco pirata Como pueden ver Hay cuatro mechas Encendidas en este instante En nuestro candil Cuatro mechas Para la elevación De cuatro almas queridas Y hay una mecha Más preparada Que Al cabo de nuestro estudio Vamos a encender En honor de Acabia ben Mehalal El Quiero contarles Acerca de Acabia ben Mehalal El Quiero contarles Acerca de él Porque Es un sabio De la época De la Mishnah Es un sabio De la época De la Mishnah Que aparece citado Muy pocas veces Y Las muy pocas veces Que aparece citado Alcanza Para sintetizar Una Torah completa Hay alguien Con micrófono abierto Que me está haciendo ruido En el auricular Entonces Entonces vamos a empezar Por aquí Acabia ben Mehalal El Vivía En la época De los sabios De la Mishnah Donde estaban intentando Tras la destrucción Del Beita Mikdash En esos tiempos Estaban intentando Resumir la Torah Que había en manos De ellos Estaban Construyendo Y ordenando Lo que se llama La Torah Shebeal Pe La Torah Oral La Torah Oral Que incluye Dentro de sí Todas las interpretaciones Todas las interpretaciones Y las normas A las leyes De la Torah Y por consiguiente La mayor parte De las discusiones No tenían que ver Con Procedimientos lógicos Con razonamientos Sino más bien Con A quien le había llegado La versión más correcta La versión más genuina De la ley Que queríamos Ordenar Y pasar hacia adelante Y había Cuatro Lo que se llama Mahlokot Cuatro diferencias Cuatro puntos Irreconciliables Entre Akabiyah Benmehal El Y la mayoría De los sabios Y por supuesto La halajá La norma Se define De acuerdo A la mayoría Se cuenta que Había Cuatro puntos De la halajá En los cuales Todos los sabios Decían La interpretación Que nos llegó Dice así Y Akabiyah Benmehal El decía La interpretación Correcta Es tal como Me llegó a mí Y es así Al revés Que como dicen ustedes Y a lo largo De toda su vida El resto De los sabios Intentaron Convencerlo De que renunciara A la Mahlok Que renunciara A la discrepancia Incluso Para que fuera Fue unánime La interpretación Incluso Llegaron A ofrecerle Un cargo De gran juez En Yerushalayim Eh Un cargo Muy importante Y de enorme honor Y de enorme cabod A cambio De que Él Resignara Sus discrepancias Con el resto De los sabios Y pudieran decir Que determinaron La norma De modo Unánime Y él Se negó Se negó Siempre Toda la vida A resignar Sus discrepancias Y decía Decía en público Que antes Prefería Pasar por un tonto Pasar por un necio Que despertar Sobre sí La menor Sospecha Moral Se cuentan De él Dos Dos pronunciamientos Muy importantes Que Expresó Mientras Agonizaba En la conversación Que tuvo Con su hijo Su hijo Se sentó Al lado De su padre Que se preparaba A morir Y el padre Primero que nada Ordenó A su hijo Una vez Que yo muera Resigna tú Esas cuatro Discrepancias Que he mantenido Toda la vida Con los sabios O sea Tú Acepta La idea De ellos Y Deja que Consideren Unánime A partir De mi muerte El modo En que ellos Determinan La halajá El hijo Se sorprendió Mucho ¿Cómo papá? ¿Cómo quieres Que yo Resigne Tu discrepancia En la halajá? ¿Por qué no lo hiciste Tú entonces? Y el padre Le contestó Hay dos razones La primera Es que Ellos recibieron Su interpretación De Tantos y tantos Sabios Que les precedieron También yo Recibí Mi interpretación De tantos y tantos Sabios Que me precedieron De tal modo La discrepancia No era entre Yo y ellos Era entre Tantos y tantos Sabios Que opinaban así Y tantos y tantos Otros sabios Que opinaban así Ahora que yo me voy Y Viene tu generación A cambiarme Ahora la discusión Ya no es Muchos contra muchos Porque la opinión De ellos Tú la sigues Oyendo De todos ellos En tanto la mía La has oído Solo de mí Entonces para ti Ahora sí Es una discrepancia De muchos De muchos Contra uno Y en esas discrepancias Cuando es de muchos Contra uno Ganan los muchos Hay que darle la razón A los muchos Pero tengo otra razón Por la cual Yo no resigné mis ideas Hijo mío Y es que me ofrecieron Ser gran juez Y caramba Si yo cambiaba de idea Y entonces Me nombraban gran juez No iba a despertar Sus eficacias morales Acerca de mi persona No iban a hacer Todo quien oyera La historia De cómo ocurrió esto No iban a hacer Uno más uno Y decir Ah Entonces Él cambió Sus principios Cambió su opinión En cuanto a la ley Para hacerse De un cargo De honor De ninguna manera Podía permitirlo De modo que Me voy Con mi moral limpia Y te dejo a ti Que resignes Que resignes Mis discrepancias Con el resto de los sabios Yo confío En que ustedes Están ahí todavía Porque yo la verdad En este momento Estoy A casi dos metros Del teléfono Por el que estamos Nos sintiendo Así que si quieren Hacer alguna señal auditiva Incluso decirme Que de verdad Siguen ahí Me siguen viendo Y me siguen oyendo Va a ser muy tranquilizador Si seguimos aquí Seguimos oyendo Seguimos viendo Baruj Hashem Baruj Hashem Que maravilla Yo estoy menos concentrado De lo que quisiera Pero me parece Que todo esto Es muy importante Sobre todo Porque seguimos adelante En la conversación Entre Acabiavenme Él y su hijo Al borde de la muerte Y entonces Su hijo le pidió Padre Ordéname con Tus amigos Traducción Dile al resto De los sabios Que me consideren Y que me sienten Entre ellos Que me tomen Por uno más Entre ellos Ahora que tú Te vas El padre Le respondió No voy a hacer eso No te voy a dar Esa suerte De recomendación Especial Que me pido El hijo Se sorprendió Y se sintió Dolido Y le preguntó Pero Pero por qué padre Acaso ¿Ves en mí Algo malo Que no merezco? Y su padre Le respondió No lo quiera Dios No te voy a dar Esa recomendación Porque lo correcto Es Atención Voy a decir La frase en hebreo Y la voy a traducir Inmediatamente Al español Maaseja Y carbuja Be maaseja Ir jakuja Tus acciones Te van a acercar Y tus acciones Te van a alejar No mis palabras No mi recomendación No mi carrera No mi fama Buena o mala Es lo que va A determinar La suerte Que vas a correr tú Traducido A tantas otras Circunstancias Posibles No mi dinero No mi prontuario No mis méritos No mis propiedades No mis relaciones Nada de eso Es lo que va a determinar Tu vida Sino que tus acciones Te van a acercar A donde estés preparado Para ser acercado Y tus acciones Son las que te van a alejar De donde No debes estar cerca Y esta pronunciación De acabiado En mehalal el Que en la Torah Oral la encontramos Dos veces más La encontramos Una vez En el Midrash En boca De Rabí Akiva Que hay Un paralelismo Muy claro Porque no hay otro Akiva Y no hay otro Akaviá Y se escriben Ambos con las mismas letras Con una sola Inversión de orden De dos de ellas Rabí Akiva Luego de ese episodio Que hemos comentado Tantas veces En que Cuatro de los sabios Fueron invitados Al pardés Que quiere decir Que entraron De verdad Al paradisos Que es el pardés Al paraíso A donde está El conocimiento Más profundo De la cabalá Y cada uno De ellos Corrió una suerte Distinta En ese tránsito Por los secretos Más profundos De la cabalá Uno de ellos Se volvió loco Otro de ellos Pasamos a considerarlo Después de ese viaje Lo llamamos Ajer El otro Y no con su verdadero nombre De gran sabio De Israel Porque consideró Que la teshuva Era imposible Y que él había pecado Y por consiguiente Se alejó De la Torah Por completo Otro Otro se convirtió A otra religión Rabí Akiva Entró Y salió Con Shalom Y entonces Todos se dan A alabar A Rabí Akiva Por su inmensa Sabiduría Y Rabí Akiva Dice No es por mi Sabiduría Que entré Y salí Con Shalom Sino por mis Acciones Por mi vivir En Gésed Constantemente Por buscar Cómo ayudar Al prójimo Que ese es El modo De practicar La Torah Ayudando Desinteresadamente Al otro Enseñando Expandiendo La luz De la Torah Es por mis Acciones Que merecí Entrar Y salir Con Shalom Y hay una tercera Ocasión Que aparece En Eliau Raba También Citada Esta misma Frase Y es muy Importante Porque con Esta frase Respondemos A un montón Enorme De cosas Respondemos Al nepotismo A esa práctica Tan usual En la política Y en los gobiernos Y también En el mundo De la empresa Y en tanto más De acomodar A llegados Familiares En posiciones De poder Alrededor De uno Y cambiamos El nepotismo Por una idea Muchísimo mejor Tus actos Son los que te traen Y tus actos Son los que te quitan Eso se llama Meritocracia No importa De dónde vienes Importa A dónde vas No importa Qué naciste Y de quién Naciste Importa Qué has hecho Con eso Eso le está diciendo Acaviávenme Él a su hijo No es mi herencia La que te va a hacer rico Esto Esto tiene tantas Aplicaciones Porque Es tan Archisabido Es eso Es eso Es tan común Del hijo Que recibe Una gran herencia Y Y en poco tiempo Es un hombre pobre Porque no sabe Qué hacer Con Con toda esa fortuna Y entonces La dilapida Como Como el caso Estadístico De la persona De bajos recursos Económicos Que se gana La lotería Y estadísticamente En general Al cabo de un par de años Es mucho más pobre De lo que era antes Está horriblemente Endeudado Por mucho más Que lo que ganó La lotería La pregunta Es siempre ¿Quién eres tú? Y no ¿Qué referencias Trae? ¿Qué abolengo? Y todo eso Y eso es Es tan problemático En nuestros días En todos lados Y en todos los órdenes Hay que ser muy valiente Para animarse A jugar El juego del mérito Únicamente De saber que No No tengo interés En hacer trampas No busco Por qué medios Hacer trampas No son herencias Y no son los regalos Es lo que merezco Por mis hechos Yo quiero dinero Es el modo En que yo Atraigo a mí El dinero Por aquello Que hago Con el dinero Cuando lo tengo Y como el dinero Así el poder Así el honor Así Así la posición De honor Así la posición De liderazgo Todo tiene que pasar A través Específicamente De la evaluación De las acciones Del hombre Y es por eso Que Acabiaven Mehalal El También Todo esto Que les acabo De contar De paso Se puede buscar Está en la Mishnah En el Masejet En el tratado De Adayot Capítulo 5 Mishnah 6 y 7 Ahí está Primero El debate Con los sabios Y la propuesta De que sea juez Y luego La conversación Con su hijo Hay Un segundo Lo que les conté Que está en el Midrash De Rabi Akiva Está en el Midrash De Shirashirim Y la tercera Aparición De De esta frase De él Está en Tanadbe Eliahu Ahora En Pirkei Avot Nos lo encontramos Una vez En la primer Mishnah Del capítulo 3 De Pirkei Avot Es una Mishnah Que En la comunidad De Torah Ahora En el Templo De Pasos La hemos estudiado Varias veces De varios modos Distintos Creo que también Está en uno De mis libros La verdad Es que Mi estudio En general Es como agua Fluye Y se conecta Todo con todo Y es difícil Recordar En qué contexto En qué video En qué libro Me refería A esta Mishnah Pero sé Que lo hice Varias veces Es una Mishnah Muy interesante Y no vamos A llevarla Hasta el extremo De su hondura Hoy Pero la vamos A mencionar Y vamos a Traer algo De ella Y después Si alguien De ustedes O alguien De quien vea Este video Luego Se acuerda De Donde Estudiamos En qué video En qué libro Estudiamos Esta Mishnah Le voy a agradecer Que lo ponga En los comentarios Y entonces Vamos a poder Darle contexto Nuestra Mishnah Nuestra Mishnah Dice así Voy a ir diciendo En hebreo Y traduciendo El español Y me voy a Trancar Muy rápido Fíjate Fíjate Estate atento A tres cosas Siempre Y entonces No te acercarás A cometer transgresión A cometer pecado Tres cosas Primero Da Da Me Ain Bata Conoce Tres cosas Que tienes que conocer La primera Me Ain Bata Traducción Literal Fácil Sencilla ¿De dónde Has venido? Traducción Un poco Más adentro No es una Pregunta Me Desde Ain Nada Bata Viniste Del Ain Ain Es una Transposición De letras De Aní Aní Yo Ego Viniste Acá Donde eres Un Aní En esta Vida Imprescindiblemente Tienes un Ego Constituyes Una Identidad Que Se Autopercibe Es autoconsciente De sí En primera Persona Y por Consiguiente Te has Constituido En un Ego Pero Vienes De algo Que no Es Ego Que Desde donde Lo miras Ahora Es Nada Algo Sin Identidad Algo Que forma Parte Del Torrente De lo Uno Que es Indevisible Primero Que nada Sabe Que vienes De ahí Vienes De nada Traducción Traducción Literal En pregunta Conoce Hacia Donde Camina Traducción Más Profunda Y que nos Va a quedar Trunca Sabe Sabe que Caminas Hacia And And Alef Nun Sin la Yud Del Aní El momento En que La Yud Del Aní La palabra Aní Yo Se escribe Alef Nun Yud Perdón El La Alef Es Uno La Composición Del Ego La Alef Es el Uno En el que Todo Empieza Nun Son las 50 Puertas Del Entendimiento Que Se Extienden Por todo Mi ser Espiritual Y que Son las Que Me van A oficiar Traducción De ese Uno Hasta el Mundo De la Acción Y La Yud Final Esa Y Es La Aproximación Hacia la Individualidad Cuando yo Quiero decir En hebreo Que algo Es Mío Tiendo A agregarle Una Yud Al final Por ejemplo Yad Es Mano Yadí Es Mi Mano Gil Es Edad Gil Es Mi Edad Entonces Cuando yo digo Que voy Caminando Hacia And Voy Caminando Hacia Despojarme De vuelta De esa Cobertura De Individualidad Que he Vivido Acá En esta Matrix 3D Sujeta Al tiempo Y al espacio Y por Consiguiente Voy a algo Que es todavía Mejor Que el Ain Inicial Porque en el Ain Inicial Yo era Nada Formaba Parte del Flujo Pero entre La Aleph y La Nun Tenía Atrapada Una letra Yud Que Era el Germen De una Pretensión De separatidad De una Pretensión Yo en realidad Está todo bien Con formar Parte del Uno Pero tengo Pretensiones De ser Yo De realizarme Yo como Individuo Separado De lo Demás Entonces Desde ese Ain Vengo acá A esta Matrix En la que Soy Aní Tengo Mucho 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 Tiempo Aunque Aunque tuviera Solo unos Pocos Segundos Tengo Tengo Tiempo Como Vasija Para llenar De todo Eso Que cuando Estaba Allá Arriba Allá Adentro Soñaba Con Realizar En tanto Individualidad Todo Aquello En lo Que Desde La Esencia Misma De Tengo Para Aportar A la Realidad Algo Que Solo Yo Puedo Aportar A Ella Y Hago Eso Durante Este Tránsito Entre Paréntesis Porque Hacia Donde Voy Es Hacia And Un Buen Modo De Ver Esta Vida Es Como El Tiempo Que Nos Toca Agarrar Una Lima Y Del Aní Limar Por 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 Y Y De De Modo Que Quede Solamente And Voy Hacia And Entonces De Vuelta Fíjate En Tres Cosas Y No Te Vas A A A Cometer Un Pecado A Profanar La Ley La Ley Verdadera La Primera Que Vienes De And Vienes De Esa Nada Y Si Te Quejas De Lo Que Te Pasa En Este Mundo Te Pasa Esto En Este Mundo Porque Tú Querías Encarnar Acá Tú Querías Ser Un Yo Y Eso No Está Mal Porque Era El Único Modo En Que Lograras Sacar De Ti Lo Que Es Único En Ti Y Pudieras Convertirlo En Algo Que Tiene Existencia Tiene Existencia Real Así Como Muchísima Multiplicidad Para Poder Convertir En Realidad Todo Lo Que Es Posible En Su Mente Infinita Si Vengo De Ahí Vengo Del Ain Voy Hacia El An Una Vez Que Haya Logrado Pulir Esa Ayud Si No La Logro Pulir La Ayud Obviamente Se Cae De Mí En El Momento De La Separación Del Alma Respecto Del Cuerpo Pero No Voy A Haber Me Voy A Caer Como Un Saco De Papas En El An Y Solo Me Voy A Preparar Para Otra Vuelta Más De Lo Mismo Y La Tercera Cosa Que Tienes Que Saber Para Asegurarte Que No Te Acercas A La Profanación No Te Acercas Al Pecado Es Lifney Mi At At T Liten Din Be Hes Bon Lifney Mi De Traducción Como Pregunta Conoce Ante Quién En El Futuro Vas A Rendir Juicio Y Cuenta Un Poco Más Adentro La Traducción Ya No Es Pregunta Sino Respuesta Ante Mi Que Se Escribe Mem Yud Y Que Lo Traducimos Por Quién Mem Yud También Vale Cincuenta Y No Solo Mem Yud Vale Cincuenta Sino Que Si Escribimos El Nombre De La Letra Mem Que Escribe Mem Mem Tenemos Ochenta Y Con El Nombre De La Letra Yud Que Escribe Yud Vav Dalet Tenemos Veinte Así Que Mi Es Cincuenta Pero Desarrollado Cien Y Es Completitud Y Es El Quién Pero El Quién Absoluto Ante El Único Verdadero Quién El Quién Uno De Todos Los Unos Es Que Vas A rendir Juicio Y Cuenta En El Atid En El Futuro De No Vamos A hablar Ahora De Eso Pero Ya Una Vez Estudiamos Que La Palabra Atid Que Traducimos Por Futuro En Hebreo Viene De La Atud De Algo Que Está Atado Es Notable Porque Es Igual Que En Español Suena Igual Que En Español Algo Que Está Atado Un Sido Aferrado Apegado Para Siempre Entonces Es En El Futuro Pero Ese Futuro En Realidad Está Agarrado De Tu Presente Ese Futuro En Realidad Se Produce Con Quien Estás Siendo Ahora Vamos A Vamos A Estudiar Acerca De Esto Mucho Más En Profundidad Con Ayuda De Hashem Por Escrito En Algo Que Les Voy A Compartir No Creo Que Llegué Antes De Shabbat Seguramente Va A Ser Después 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 Pase Shabbat Acerca De La Posibilidad De Que Nuestro Tikún Del Presente En Realidad Sea Forzosamente A ciegas Porque No Vemos Jamás Sino Pasado Pero No Vamos a Entrar Ahora En Esto Nos Enseña Cabiá Venme Él Y Se Fijan Que Tú Tienes Que Tener Claro Que En Realidad Caramba Este Este Tipo Que Soy Ahora O O Mejor Ese Tipo Que Era Cuando Cuando Me veía El espejo Y decía Que bien Parecido Que Eres Este Ese Tipo Que Se siente Bien Consigo Mismo Que Baruj Hacerme Ese Tipo Que Usa Manos Y Usa Pies Y Que Usa El Cerebro Al Servicio De La Mente Y Que Tiene Placeres De Este Mundo Y Los Agradece Al Mundo Otro Y Todo Lo Demás Ok Esto Es Solo Una Representación Intermedia El Modo Que Tú Valores De Verdad Lo Que Estás Teniendo Ahora Y Entonces No Cometas La Estupidez De Violar Las Leyes De Este Mundo Las Leyes De Verdad De Este Mundo Es Que Tengas Bien Claro Que Tú no Eres De Este Segmento De Tiempo Tú Eres De Todos Los Tiempo Tiempo A la Postre De Donde Vienes Es Hacia Donde Vas Solo Que Cuando Vayas Hacia De Donde Vienes Tienes Que Llegar Siendo Distinto Del Que Eras Cuando Llegaste Aquí Siendo Mucho Mejor Estando Pulido Al Modo En Que Llegó Acá Un Diamante En Bruto Digamos Y Salió De Acá El Diamante Preparado Por El Más Exquisito De Los Pulidores De Diamante Y No Tienes En Esta Vida Un Solo Instante De Sobra Si Quieres Alcanzar Si Quieres Alcanzar Lo Máximo Que En Potencia Se Espera De Ti Que Alcances Y Se Espera Quiere Decir Ese Que Eras Antes De Constituirte En Este Que Eres Espera De Este Que Eres Que Te Constituyas En Ese Diamante Luego Y Los Tres Son Uno Mismo Y Por Eso Es Que Ese Tercero El Del Futuro El Del Futuro Ya No Atado A Este Cuerpo Va A Tener Que Rendir Cuentas Ante Ese Uno Que Lo Mandó Aquí Ante Ese Uno Del Que Como Si Fuera Se Desgajó Para Volver A Casa Habiendo Mejorado Al Uno Mismo Por Mi Representación Propia De Él Llevado Al Uno Mismo Un Paso Más Allá Y Y Y no Es Que Sea Posible Modificar A Dios O Que Dios Sea Mutante Sino Que Siempre Es Ese Dios Que Es En Mí Que En Mí Se Desarrolla Hasta El Máximo De Divinidad Que Yo Soy Capaz De Acoger Ay Gracias Acabia Ben Mehalal El Como Verán No No Se Lo Llama Rabi Ni Rab Porque Acabia Ben Mehalal El Como Hilel Como Shammai Como Shmuel No Shmuel No Es Otra Historia Pero Como Varios De Su Tiempo Son Previos Al Momento En Que Se Los Empezó A Llamar Rab O Rabi No Precisaban El Titm Eran Pocos Se Conocer Conocían Entre Todos Estaba Todo Claro Con La Evolución Del Conocimiento Y La Evolución De La Aplicación Del Conocimiento Al Ágito Es Que Es Importante Empezar A Distinguir Y Dar Un Título Para Distinguir Entre La Opinión De Aquel Que Sabe Porque Ha Consagrado Porque Consagra Su Vida A Saber Y Lleva A la Práctica Lo Que Sabe En La Máxima Fidelidad Posible Y La Opinión De Aquel Que No Opina Porque Opine Y Entonces Empiezan A aparecer Los Títulos Jerárquicos Y Demás Hasta Aquí Por Ahora Hasta Que Encendamos Su Candil Acabia Benme El Pero Dijimos Que La Primer Lección Que Aprendimos De Él Es La De La Meritocracia Es Es La Que Nos Ayuda A Prevenirnos De Todo Nepotismo Y Y Si Nepotismo Es Los Allegados Al Trono Digamos Los Cargos De Poder Las Las Posiciones De Poder Para Quien Están Cerca De Quien Detenta El Poder En Principio Entonces Vamos A Tener Que Mirar Eso Con Delicadeza Y Prestar Atención A Algunos Detalles Porque Está El Nepotismo De Akadosh Barujú Está Eso De Que El Creador Ponga El Poder En Manos De Sus Siervos En Manos De Aquellos Que Le Son Fieles Es Como Que El Creador Va A Poner Autoridad En Manos De Quien Sepa Detentarla En Su Nombre Y Eso Es Lo Que Ocurre Con Los Primeros Reyes De Israel Por E Que Son Nombrados Como Si Fuera Directamente Por El Creador Mismo Hay otra Forma De Algo Que Lo Podemos Ver Como Nepotismo Y Que Acabia Venme Pareciera Estar Diciéndonos Que En Principio No Le Gusta Y La Verdad Me Gusta Que Nos Diga Eso Porque La Verdad Entre Nosotros A Mí Tampoco Y Eso Tiene Que Ver Con 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 Legado En Las Monarquías O En Las Posiciones Que Se Parecen A Monárquicas Por Ejemplo En El Modo En Que Los Reyes Legan La Realeza A Sus Hijos O El Modo En Que Por Ejemplo Hoy Día Aquí En Israel El Presidente De La Nación Que Que No Se Supone Que Sea Un Cargo Político Es El Presidente Del Estado El Cargo Político Que Detenta El Poder En Realidad Es El Primer Ministro Supuestamente Todo Esto No Tengo Los Nombres De Los Que De Verdad Detentan El Poder Pero Así Es Como Está Arriba De La Mesa Y El Ciudadano Número Uno Del País Y No Tengo Nada Contra Contra Herzog Contra Bully Herzog Nuestro Actual Presidente De La Nación Pero Pero Me suena Raro Que Él Sea El Ciudadano Número Uno Del Estado De Israel Y Que Unos Años Atrás Cuando Yo Era Niño Su Papá Haya Sido El Ciudadano Número Uno Del Estado De Israel Y El Papá De Su Papá Su Abuelo Un Tanto Antes Haya Sido El Gran Rabino Del Estado De Israel Y Y No Sé Y Yo Creo Humildemente Que Si yo Estuviera En El Lugar De Él No Habría Querido Ser Presidente Pero Pero No Importa No No Lo No Es Meritocracia Lo Que Estamos Viendo Y Ocurre Lo Mismo Desde Los Tiempos Del Baal Shemtod En Las Dinastías Hasidicas El Rebe De Una Corriente Hasidica En General Es Tratado Por Sus Hasidim Al Modo De Un Monarca Y Eso No Está Mal Y Lo Hemos Comentado Esto Y Y A Sugrey O Sea El Conjunto De Sus Hasidim Y Sus Familias Y Y La Riqueza Que Tienen Y Todo Lo Demás Y Lo Que Les Rodea Se Le Lama La Mamla Ha El Reinado Del Rebe Y Y En General En La Mayoría De Las Hasiduyot El Plural De Hasidut En La Familia En La Mayoría De Las Familias Corrientes Hasidica Cuando Un Rebe Parte De Este Mundo El Que Lo Sigue Es Su Hijo Incluso Si Su Hijo Tiene Nueve Años Este Por Ejemplo Y A Veces Es Más De Un Hijo Como Vimos Hace Unos Días Cuando Estudiamos La Torá De Rabí Y 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 De Tienen Tienen Este Es El Otro Lago De La Moneda Tiene Sentido Que Quien Creció Sobre Las Rodillas Del Rebe Y Recidió Eventualmente Del Rebe Todo Ese Influjo De Sabiduría Y Carisma Que Lo Llevó A Conducir A Su Grey por caminos de bien sea el que lo continúe en principio tiene sentido pero no lo tiene siempre no lo tiene como un fundamento y por ejemplo esto también lo estudiamos juntos hace mucho tiempo como fue en el caso de Rabí Abraham y Ushua Heshel que tenía que convertirse en Rebe creo que antes de su edad de Bar Mitzvah antes de los 13 años incluso con la muerte de su padre y él desistió por completo y en realidad lo que hizo fue darse cuenta que él necesitaba gran mundo y conocimiento mucho más amplio y en vez de eso se fue a completar educación secundaria bachillerato y a estudiar filosofía en Berlín y cuando terminó su doctorado en filosofía en Berlín fue cuando empezó estaba empezando el nazismo a gobernar y a último momento abandonó y hizo toda su obra un rabo un sabio de Israel increíble la hizo en Estados Unidos no siendo Rebe de ninguna corriente jasídica pero siendo el Rebe de un montón enorme de judíos y yo me lo perdí se dan cuenta este falleció en los 90 y yo ni siquiera sabía que existía aterricemos entonces como les comenté por escrito en estos últimos días me encontré con otro caso otro caso muy cercano que también desistió en nombre del bien en nombre de hacer bien hay una jasidut una jasidut muy pequeña que nació en los años 40 del siglo XX alrededor de un libro publicado por un rabo muy grande de apellido Roth ahora se me fue el nombre de la cabeza el rabo es conocido por el nombre de su libro Shomene Munim el guardián de la fe y o de la fidelidad un libro que fue escrito para tratar de ayudar a todos los judíos en Europa que estaban pasando lo que estaban pasando y es un libro escrito para reforzar la certeza de que todo está bien incluso lo que te rompe la cabeza que es malo de que Hashem está al timón de todo aunque yo no sepa explicármelo de que hay hay supervisión y hay momentos en los cuales yo no hay nada que pueda hacer que no sea aceptar con amor y exprimir luz de lo que haya y entonces este rabo rot escribió este libro y algo que no sé si hay algún otro caso en la Hasidut no que yo lo sepa pero se formó una Hasidut que lo tuvo a él por Rebe alrededor de su libro y él se constituyó en Rebe de esa Hasidut esa Hasidut reside hoy día mayormente si no me equivoco en la ciudad de Nebra aquí en Israel y de pronto unos años atrás le tocó al veinteaniero bisnieto del autor del Shomene Munim convertirse en el Rebe de la Hasidut y este muchacho que se llama Mendel Roth no recuerdo si fue antes o después de este episodio en que debía tocarle constituirse en Rebe de su Hasidut antes de eso le tocó contraer matrimonio al modo en que contrae matrimonio el hijo de un Rebe y por consiguiente lo casaron con la hija de otro gran Talmil Jajam la hija de otro gran sabio de Mea Shearim una una chica muy buena y y maravillosa según cuenta él mismo pero que no tenía absolutamente nada que ver con él y tuvo que ser muy valiente para deshacer ese matrimonio al cabo de pocos meses y deshizo ese matrimonio diciendo no no está bien eso que hacemos de decir que nos casamos y entonces vendrá el amor porque en general entonces no viene el amor tiene que haber correspondencia entre las almas a priori para que venga el amor y yo dijo yo no quiero meramente casarme porque tengo que cumplir con una mitzvá de tener hijos y criarlos y darles una educación y constituir un hogar no yo quiero casarme enamorado como Yaacob estaba enamorado de Rahel como Itzhak amó a Rivka yo quiero estar enamorado como David estuvo enamorado de Bacheva quiero estar enamorado como el novio que declama el cantar de los cantares Mendel Roth tiene ahora 31 años hace Tik Tok hace Youtube enseña Torá desde la dulzura de toda la Torája cívica que aprendió que mamó desde bebé sigue estudiando Torá como un Hasid sentado en la Yeshiva y canta canta con todo el corazón y y no solo canta con todo el corazón y espero sabréis dar cuenta del puente analógico entre a Kabyab en Mehalal él diciendo no al nepotismo no a la heredad de la monarquía forzosa al menos a veces no es lo que tiene que ser la relación entre eso y el dulce de Mendel Roth que hace muy poco y yo no sabía nada de eso tenía que ocurrir que mi amigo hija bruta y maestro Rabariel Don estuviera acá en mi casa hace unos días y él viene y me cuenta las cosas que pasan en el gran mundo y parece que hay un gran revuelo sobre todo en el mundo jaredí en el mundo en el mundo rabínico de blanco y negro desde que hace unos meses Mendel Roth se atrevió a escribir una canción de amor y no sólo escribir una canción de amor y componerle música y cantarla sino hacerlo ni siquiera en hebreo en el idioma en el que los cantantes del mundo laico cantan sus canciones no lo hizo en idis en el en el en el idioma de los judíos del este europeo en el idioma que los jasidim siguen hablando entre ellos hasta el día de hoy y la mayoría de los que están alrededor no entienden nada en idis escribió una canción y y más tarde eventualmente esto sí lo voy a compartir con todos en la tertulia con ayuda de Hashem escribió una canción en idis que dice yo quiero amar a una muchacha judía yo quiero amar como David Abacheva como Isaac Rivka como Jacob Rahel yo no quiero conformarme con hacer una mitzvah yo quiero amar y es tan hermoso el paso que dio el doble paso que dio en vez de ser un rebe y sufrir por estar constreñido en reglas que como rebe no podría violar en vez de eso le dan inyección de libertad y de oxígeno al mundo de la Torah ay que maravilla y habla de amor desde adentro de la Torah desde adentro de la Kabbalah habla de amor yo sé yo sé me fui por muchas ramas espero que Aidee esté aquí todavía aunque sé que se tiene que ir pero creo que nos mandó a todos aquí aquí bien si estoy si estoy aquí Baruch Hashem Baruch Hashem entonces tenemos que Aidee nos puso en el templo la imagen con los tres gritos que son nuestra fila y antes de antes de elevar nuestra fila todos juntos con ayuda de Hashem primero que nada vamos vamos a pedir en virtud de lo que estudiamos de la Torah de Akabiyah Ben-Mehalal El vamos a pedir de atrevidos que somos que se nos permita conectar nos sea permitido conectar con él y con sus méritos de Torah y con sus méritos que nos sea permitido entender a cabalidad con profundidad completa el sentido de su Torah y todo lo que está asociado a ella y entonces a continuación vamos a encender en nuestro candil una mecha para la elevación del alma de Akabiyah Ben-Mehalal El y vamos a pedir a Hashem que nos permita de este modo voy a tener que hacer algo un poco más brusco menos poético pero así al menos no me voy a quemar que nos permita elevarnos a en Tefilah asociándonos conectándonos conectando nuestra Tefilah con la Torah de Akabiyah Ben-Mehalal El y que con la Torah de Akabiyah Ben-Mehalal El en conexión con su Neshamah Sagrada lleguen nuestras plegarias a abrir los cielos y ante el trono sagrado y sean recibidas para bien y yo les pido perdón Javerim que no vamos a hacer una paz dialogal hoy porque es muy tarde se viene Shabbat encima y yo la verdad es la primera vez en dos semanas que me animo a hacer esto y así de largo y todavía estoy un tanto débil y estoy muy cansado pero los invito a hacer algo que de un modo en que no lo hicimos hasta ahora pueden dejar comentarios y preguntas en la cantina no solo escritos también en video pueden grabarse en video haciendo preguntas planteando cosas haciendo comentarios a lo que estamos compartiendo acá y prometo prestar atención y responder sé que cuento con vuestra comprensión Barujasho eso es lo que vamos a hacer ahora los invito a tomarnos unos segundos de silencio y vamos a poner cada uno en nuestra conciencia presente absolutamente presente ¿por qué quiero hacer de fila plegaria por qué cosas de pedidos quiero pedir ahora qué preciso yo o mis círculos concéntricos en salud en sustento en sustento en amor en sabiduría y vamos a poner cada quien su cabaná su intención en esto que está pensando y en que se cumpla junto en lo que está pensando cada uno de los demás y quien vea luego este video grabado al llegar a este punto haga lo mismo y súmese a nuestra fila y grite sus propios gritos junto con la grabación de los gritos nuestros de ahora entonces si podemos poner en pantalla los gritos estaría bárbaro si no lo tiene cada quien acá en el canal mismo en el templo de pasos 15 segundos más o menos Jaberín me encantaría saber que tienen todos los micrófonos abiertos y entonces gritamos todos juntos nuestros tres gritos tres veces cada uno con toda la fuerza y a continuación yo pronuncio la tefilá Nishmat Kol Hay en hebreo también la tienen todos en los archivos en el templo de pasos y en todas partes en hebreo en fonética y en traducción tefilá de gratitud elevamos nuestros pedidos y hacemos la máxima tefilá de gratitud porque sabemos que nuestra tefilá es recibida para bien 15 segundos Jaberín vengan conmigo El Narrafana 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 ¡Gracias! 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 Adonai, nuestra roca, punto fijo y salvador, el que hace salón en sus alturas. Él hará salón sobre nosotros, y sobre todo Israel, y sobre todos los pueblos del mundo. Y digamos, amén. 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 Queridos todos los que estéis ahí, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Al no haber en este video cosas privadas de nadie, seguramente también lo haremos público. Así que, bienvenido a los comentarios y demás en la cantina, en la tertulia, en YouTube. Y por favor, compartan. Compartan, ayuden a todo aquel a quien le pueda hacer bien estar acá con nosotros. Que venga, que venga y se integre con nosotros, con la ayuda de Hashem. Tenemos que ser muchos, agarrados de las manos, y vamos a estar cambiando nuestro mundo. Y así, en círculos concéntricos. Para nosotros, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros hijos, nietos. Con la ayuda de Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mi Brajá con ustedes de todo corazón. Shabbat Shalom. Muy fuerte abrazo. Que sea un Shabbat de luces buenas para todos. Shalom Shalom.